Gracias, Amado, gracias a todo el equipo de producción. Miren, el tema que he traído hoy es con relación precisamente a los últimos hechos. No lo pude tratar ayer y quise traerlo en el día de hoy sobre la violencia en la República Dominicana, pero focalizada a lo que sucedió en Higüey, donde un hombre intentó matar a su pareja, a su expareja, y en ese propósito, luego de haber entendido que había logrado su objetivo de ultimar a su pareja, entonces acabó con la vida de otras personas que encontró a su paso, algo realmente terrible. Pero ayer mismo se da la situación de que un coronel de la policía intenta quitarle la vida a su pareja o a su expareja, no logrando el objetivo, porque ella aparentemente se dio cuenta y entonces, permítame la foto, yo se la pido ahora para que la gente no vaya a confundirse, porque él no es el coronel. Una vez intentó agredir a la pareja, aparentemente se dio cuenta, no le abrió la puerta de la casa y entonces le entró a tiro, le lanzó una bomba incendiaria para, será que quemarla, ¿verdad?, viva, o provocar que saliera, y entonces agredirla, no logrando su objetivo, fue al frente de una iglesia, le prendió fuego a su vehículo y se suicidó. Pero, miren, yo tengo tiempo hablando de esto, de la situación que se está dando en la República Dominicana, en América Latina y en gran parte del mundo, pero que de acuerdo al desarrollo de los países es menos. Y yo he hablado de que en la República Dominicana estamos enfocando el tema de manera equivocada, pero eso es una percepción mía, eso es una propuesta mía. Y debo aclarar primero, primero, para los fascinerosos que se emocionan de una vez y escriben por el WhatsApp y la gente que se molesta, yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra. Yo lo que he estudiado este tema a profundidad, dentro de mis limitaciones, lo he estudiado a profundidad, y en gran parte he vivido eso que yo documento aquí. Se habla de los feminicidios, y ahí yo arranco hablando de la manera equivocada de cómo se está abordando, porque no son feminicidios. Feminicidio es la muerte de una mujer por el género. Es decir, una persona que va por la calle, se encuentra una mujer, y porque se dio cuenta que es una mujer, le quita la vida. Eso es un feminicidio, porque se trata de quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, y entonces por eso el término no aplica. Yo he planteado que son pasionicidios, pero, amado, contraviene esta postura nuestra, y yo le veo razón a su, y entonces estamos trabajando en ese término. ¿Por qué yo he dicho que son pasionicidios? O lo que sea, que luego llamaremos de otra manera, pero para que se entienda. Porque esas muertes no se dan porque es una mujer, se dan porque hay una relación pasional entre ambos, o de uno solo. Pero eso no solamente sucede con las mujeres, también sucede con los hombres. Por eso es que yo le digo que no son feminicidios. Por ejemplo, Juana Castillo, que es una deportista de alto nivel de la República Dominicana, ultimó a su pareja. Ultimó a su pareja por una situación así. Entonces, ¿qué es eso? Un masculinicidio. ¿Lo ven? O sea, no solamente es el hombre ultimando a la mujer. Se da también de la mujer, aunque menos casos por la cuestión de la fuerza física, ¿verdad? Y además que el hombre tiende a ser más agresivo que la mujer. También se han dado casos donde la mujer agrede al hombre. Pero también se han dado casos donde parejas del mismo sexo se agreden mutuamente. Por ejemplo, un caso en, creo que en Baní o en Asua, no recuerdo el lugar, donde una joven enamorada de otra joven que se había ido para Estados Unidos la invitó a su apartamento y la cuchilló en el apartamento. Celosa, molesta, dolida. Y así sucesivamente. Entonces, dentro de lo que yo he podido profundizar en este tema y la experiencia personal, póngale subraya eso, yo he identificado dos perfiles hasta el momento. Uno, que es el primer perfil, que es el que yo llamo egocentrista, machista o feminista, por lo que le acabo de decir, obsesivo o posesivo. Ese es uno. Y le voy a explicar cómo es esta persona. Se siente el centro del universo. Este es el que los muchachos en el barrio llaman el torontontón, el que todo tiene que ser en torno a mí. Puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Todo gira a su alrededor y se siente dueño de la otra persona. Posesivo, obsesivo. Esa persona me pertenece a mí, hace lo que yo diga. ¿Entienden? Ese es uno, ese es un perfil. Este ataca por odio, por venganza, por egoísmo y no necesariamente llega a quitarle la vida a la otra persona. A veces le manda a tirar cuestiones para desfigurarle o le manda a hacer maldad para desfigurarle, para que esa persona viva una vida de infelicidad o no puede estar con otro o las otras personas las rechacen. Pero este o esta sí quiere seguir viviendo su vida feliz. Este normalmente no es suicida. Este normalmente hace las cosas y sale corriendo. No es suicida. Y aquí, aunque este se suicidó, yo voy a mencionar un caso. El caso de Raimundo Fernández, del dueño de Raimuebles, en San Pedro de Macorís. Raimundo Fernández, este muchacho, no soportó que su pareja, y ahora sí quiero la fotografía, lo dejara. No lo soportó. Y la atacó en varias ocasiones hasta que al final lo logró. Y ya, cuando se vio acorralado, se suicidó. Este, dentro del perfil que yo estoy planteando, me parece el machista. Lo que no me cuadra es que se suicidó, porque el machista normalmente no se suicida. Pero fíjense ustedes que este hombre la asediaba, la acechaba, la acosaba, porque él se creía dueño de ella. Pero pudiera ser que luego de un estudio, resulte que no, que era el otro, el otro perfil que voy a mencionar ahora. Como digo, o como he dicho, esta persona ataca por odio, por venganza, por egoísmo, porque se siente dueño de la persona. Entiende que la persona no tiene el derecho para dejarle. Se siente dueño de ella. ¿Y cuál es el detonante? ¿Qué lo lleva a hacer eso? La amenaza de la ruptura de la relación. Es decir, si la mujer le dice, te voy a dejar, es un detonante. Atención a las mujeres, pongale atención a lo que lo estás diciendo. Si la mujer le dice, te voy a dejar, es un detonante. Le estás poniendo, lo estás poniendo en aviso y es un detonante para que te ataque. O la misma ruptura. Por ejemplo, si la mujer le dice, te dejé y me fui, y te pusiste a la vista, le acabas de dar el caldo de cultivo para que te ataque, y además te está diciendo dónde tú estás. Peligroso. Peligroso. ¿Cuáles son los síntomas que yo he podido identificar en este individuo o, que puede ser mujer o hombre? Celoso. Posesivo. Manipulador, en ese caso, ¿verdad? Es inseguro. Una persona insegura. Es un acechador. Te ibas revisando el teléfono. Que con quién tú hablas. Que por qué te pusiste perfume hoy. Que por qué te pusiste la falda. Que por qué te maquillaste. Que por qué te afeitaste si es hombre. Que por qué te pusiste el reloj que no te ponías. Que por... Todo eso. Son síntomas que yo he podido identificar. Ojo. No soy psiquiatra ni soy psicólogo. Este es fácil de identificar. Fácil. Porque es violento. Incluso, yo conozco varios que las parejas, ¿verdad? Lo invitan a salir. Oye esto, Israel. Oigan a estos muchachos. Le dicen, mi amor, vámonos a salir. Que los amigos o amigas me invitaron a la discoteca. No, yo no voy para allá. Yo estoy cansado. Pero se aparece allá. Seis meses más para adelante. Tú lo alcanzas a ver por allá. Estás echando. Está inseguro. Está celoso. Coño, ¿por qué no fuiste con ella? Ah, no. Tú fuiste a ver si ella iba a estar con otro. O a ver si había alguien ahí con quien ella va a bailar. ¿Conoce usted a alguien así? Verifiquen su entorno para que usted vea. Y va a encontrar gente así. Entonces, a esta persona hay que ponerle una observación especial. Cuando esa persona intenta dejarlo, es un detonante para que la ataque. Póngale atención a eso y luego vamos a profundizar. El segundo perfil, yo lo llamo el depresivo obsesivo. Esta es una persona dependiente. Esta depende de la persona. Esta ve a la persona como el centro del universo. Es decir, que sin esa persona, este no se siente dueño de ella. Este se siente que sin esa persona no puede vivir. Este autoestima negativa. Es decir, a lo que la gente llama autoestima baja. Este pendiente emocional. Y es depresivo. Inseguro. Y también es celoso. Pero este calladito. Este casi no habla. Este tranquilito. Este ataca. No por venganza. Sino por dolor. Por desesperación. Cuando ve que la persona que es su universo. Y voy a hablar de ejemplo ahora. Cuando es que ve la persona que es su universo. Se le va. O amenaza con irse. Entonces, la ataca por dolor. Como una gratificación psicológica. Es la única salida que él ve a su problema. Es decir, que ambos. Tanto el perfil uno como el perfil dos. Son enfermos mentales. Están trastornados. Por eso no entiende. Un ejemplo de esto es Yolanda Saldívar. Lo he citado varias veces. Yolanda Saldívar. Que hay gente que dice que estaba enamorada de Selena. Puede ser que sí. Puede ser que no. No se sabe. Pero ella era tan dependiente emocionalmente de Selena. Que cuando Selena dijo que la iba a despedir. Por una cuestión de una irregularidad en su tienda. Decidió citarla y quitarle la vida. Y por eso ustedes ven que Yolanda Saldívar está tranquilita. Porque ella logró su gratificación psicológica. Dijo, si tú no vas a ser mía. Que no ni siquiera como mujer. Sino como en su entorno. Si tú no vas a estar cerca de mí. No vas a estar cerca de nadie. Y por eso te quito la vida. Eso es lo que hizo Yolanda Saldívar. Que han debido hacerle estudios psicológicos para eso. Y ojalá algún día salgan. Pero eso fue lo que hizo Yolanda Saldívar. Ella es dependiente emocional. Era dependiente emocional de Selena. Por eso la atacó. Cuando se vio que se iba a ir. Dijo, mi universo se me va. Le voy a quitar la vida. Y yo pensaba que ella encaja dentro del perfil que debió suicidarse. Pero fíjense ustedes que se entregó de manera normal. Se atrincheró un ratico y se entregó. Ella está como si estuviera muerta. Y ella lo sabe. ¿Cuál es el detonante de esta? Está el mismo de la otra. De este perfil es el mismo del otro. Una amenaza de que te van a dejar. Si le dijiste te voy a dejar. O si lo dejas y te pusiste a la vista. Es un alto potencial de que te ataque. Los síntomas. Esta es una persona silenciosa. Como era Yolanda Saldívar. Calladita. Tranquila. Muy operativa. No es violento. No es violenta. Siempre es bajo perfil. En principio. Pero se vuelve violento por la desesperación que le causa la amenaza de ruptura o la ruptura. Y voy a poner un ejemplo. ¿Por qué esta gente actúa de esa manera? Ustedes dirán. ¿Qué malos son? En el Quijote de la Mancha. Hay un momento en que el Quijote va a atacar a unos supuestos gigantes. Que eran molinos. Y aunque Sancho le advertía. Quijote. Esos no son gigantes. Son molinos. Dice el libro. Que ya él ni veía ni oía. Estaba ciego. Y quería pelear con esos gigantes que realmente eran molinos. Así le pasa a esta gente. Cuando entran en ese trance ya no oyen. Por eso necesitan ayuda psicológica. Psiquiátrica. Igual que lo que pasó también. Porque la sociedad también es culpable. Con crónica de una muerte anunciada. Que los hermanos Pablo y Pedro Vicario. Le avisaron a todo el pueblo que iban a matar a Santiago Nazar. Para que lo evitaran. Y nadie hizo nada. Eso pasa. La gente ve lo que está sucediendo. Pero la gente se queda callada. Porque dicen por ahí. Que en pleito de marido y mujer. Nadie se puede meter. Un error. ¿Cuál es mi sugerencia? En la parte final de este comentario. Y ojalá que me escuchen. Por lo menos que me escuchen las mujeres y los hombres. Para que se cuiden. La prevención. Hay que detectar los síntomas. Yo lo acabo de mencionar aquí. Los síntomas. Busque este video ahorita en YouTube. Y anótelo. Los síntomas. Mediante la observación. El más difícil de detectar. Es el depresivo. Porque ese casi nunca da señales. Pero usted lo acabo de dar. Calladito. Es dependiente suyo. Esto. Ambos tratan de que usted no tenga relación con su familia. Ni con sus amigos. Como que la quieren mantener cerrada. O lo quieren mantener cerrado. En un ambiente cerrado. De posesión. Solamente yo y nadie más. Luego viene el proceso. Y luego de que usted observa eso. Y esto es para el Estado. Debe venir el proceso de experimentación. Es decir. Una evaluación que permita observar a esta persona. Cuáles son sus niveles de potencialidad violenta. Puede ser violento. Puede llegar a atacar. Y que eso se determine. Pero no tenemos una herramienta. Hay que crear una herramienta. De evaluación psiquiátrica y psicológica. Y eso le corresponde a los psicólogos y psiquiatras. Una herramienta de evaluación que permita. A través de un porcentaje. Determinar. Mira fulano. Me da este número. Es altamente potencial. De ser un agresor pasional. Vamos a bloquearlo. Te sacamos del sistema. Te llevamos a un centro. De. De. De verdad. De tratamiento psiquiátrico. Para desmontarte esa construcción que tú tienes. Me están entendiendo. El tratamiento. Yo no lo puedo mencionar. Yo no soy psiquiatra. No sé. Debería crearse. Trabajarse en eso. Y luego de que se tengan los síntomas. Y que se determine. Si esto es verdad o no. Porque esto es una hipótesis. Entonces se debe desarrollar un tratamiento para eso. La creación. Primero. De la herramienta de detección. Que te permita detectarlo. Que es el perfil que yo estoy hablando. Pero que esté avalado por psiquiatra y psicólogo. Por el propio estado. Esa herramienta de detección. Es decir. Los perfiles. Luego la creación de una herramienta de evaluación. Que te permita determinar. Cuáles son los niveles de potencialidad violenta de esa persona. Y los centros de tratamiento de trastorno. A estas personas que deben ser especializados. Por último. Analizar el perfil. Tanto el denunciado. Del potencial atacante. Como de la víctima. Es decir. Su historial familiar. La historia de la persona de manera individual. Sus rasgos conductuales. A través de test psicológico. La condición académica. La condición económica. Su condición de dependencia. Todo eso hay que analizarlo. Tanto de uno. Del atacante. O potencial atacante. Como también de la víctima. Porque hay gente que también le gusta eso. Hay víctimas que también le gusta eso. Y a esta persona también necesita ayuda. Hay personas que le gusta vivir. Bajo la dependencia de los otros. Que se sienten bien así. Que ese es su modo de vida. También están trastornados. Y hay que ayudarlos. Y entonces. Si hacemos esto. Naturalmente. Aquí aplico algo que no es mío. Sino que de José la Luz. El botón de pánico. Si una persona es altamente violenta. Hay que ponerle. Un dispositivo que permita avisarle. A la otra persona que está cerca. Por ejemplo. A un kilómetro. Mira. Fulano se te está acercando. Escóndete. Eso le avisa a la policía. Le avisa a la comunidad. Le avisa a todo el mundo. Para que la persona se proteja. Un grillete. Mira. Tú eres altamente potencial. Atacante. Te vamos a poner un grillete. No te me le acerques. A fulano o a fulana. Y si te vas a acercar. Entonces. Esa persona va a recibir un aviso. Que está a un kilómetro. Que está a dos kilómetros. Que está a cien metros. Para que se pueda resguardar. Y créanme. Que de esa manera. Creo yo. Podemos. Bajar un poquitico. Los niveles. De muertes. De parejas. ¿Verdad? O exparejas. O de personas que están enamoradas de otras. Porque no se trata de feminicidio. Se trata de un problema más profundo. Que tenemos que buscar una solución. En la causa. En la causa. Que ya hemos detallado. De acuerdo a nuestras investigaciones. Muchísimas gracias. A todos los televidentes del programa. ¿Verdad? Por estar ahí. Esto se expresó. Israel.